Me voy a México, sí, a hacer mi primera masterclass y me siento muy bendecida Llegas acá de parón a la policía, no se ha visto con cara de... Después de un largo recorrido y una intervención policial llegamos al aeropuerto Hola chicas, muy buenos días Buenos días, madrugadas Buenas madrugadas Les hablamos despacito porque estamos en la cochera Mira, a mí me está ayudando a llevar las maletas al carro, chicas Hoy día ya me voy a México Así que chicas, estoy que me muero, se les juro Ahorita literalmente me siento que estoy flotando, la verdad Ya, ahora sí Vamos chicas, vámonos Chicas, bueno Estoy aquí con mi esposo Con David, chicas No, 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 buenos días Buenos días, ya casi ya Son como las... ¿Qué hora de decir? No sé Dos y media Dos y media Dos y media de la madrugada, chicas Dos y media de la madrugada Y estamos yendo para el aeropuerto ahorita La verdad, chicas, que no les he hecho vlog ayer Ni les he hecho vlog hoy día Toda la tarde, recién está empezando este vlog en la madrugada ya Porque ayer fue un día complicado Estuve haciendo mil cosas, la verdad, mil trabajos Y cuando quería descansar en la noche Cuando pensábamos que íbamos a descansar Brianna se enfermó Sí, Brianna se enfermó O sea Día anterior Un día anterior Estábamos con mucha carga de trabajo Este, David y yo Que ni siquiera pudimos dormir bien ¿No, David? Estaba de cuenta que estamos ansiosos con todo esto El viaje Sí, estábamos súper ansiosos Y ver que prácticamente no se olvide Porque imagínense que se olvide No sea algo que va a usar en la masterclass Es imposible en el momento de repente De conseguirlo, ¿no? Porque la verdad es que a veces uno se acostumbra A trabajar en, no sé, con un pincel O ya le agarró costumbre, se podría decir Sí, estábamos demasiado ansiosos, chicas Haciendo mil cosas Y como les digo Un día anterior no habíamos dormido bien Incluso parecíamos dos zombies Nos levantábamos así Nos veíamos despiertos Y yo le decía, David ¿Y tú no puedes dormir? Y me decía No, yo tampoco no puedo dormir Y así Era como que yo me levantaba Él dormía Luego él se levantaba Yo dormía así Pero no, no Habíamos este Estabamos pasando por un túnel, chicas Ahorita Nos estábamos pasando por un túnel Y entonces No habíamos dormido Nos levantamos Obviamente ese día muy temprano También Briadita Sí siguió durmiendo hasta tarde Porque ahorita son vacaciones Y comenzamos a trabajar Todo el día O sea, desde Uy, espérate, espérate Comenzamos a trabajar Desde temprano Los dos Trabajo, trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Y también hay que dividirnos Obviamente a veces con Briana ¿No? Hay que prestar la atención También a Brianita Que está en la casita Y todo eso A veces yo A veces David Y así nos tornamos ¿No? Y cuando ya llega la noche Chicas Tenía diarrea Uy, chicas Tenía un dolor de barril Insoportable Fuimos a comprarle remedio Bueno, David Fue a comprarle remedio En la madrugada Casi Estuvo bien malita Briana Bien, bien malita Yo creo que es que La Briana, chicas Está bien tragona ¿No? Está De verdad Parece un Tasmane No sé si habrán visto Ese mostrito Pero quiere comer Todo lo que encuentra Lo quiere comer A veces se levanta Así en la mañana O hasta en la madrugada Abre la refri Para ver qué hay En la refrigeradora Y comérselo Y justo se había comido Un paquete Este Una bandeja De Una cajita así Que viene un montón De arándanos Luego también se había Comido Duraznos En miel Luego también se había Comido Un paquete De queso Cheddar Entonces Todo eso Y su madre A su cena De verdad No sé a dónde Entra tanta comida En esa mujer Pero se sintió Súper mal Se empachó Horriblemente Chicas Y se sintió mal Entonces Nosotros Los padres Que estamos aquí No dormimos Absolutamente Nada Esa noche No dormimos Nada Nos fuimos a Nos fuimos a dormir Cuando ya Brianita Ya estaba Mejorcita Porque Como les digo Estaba vomitando demasiado Y se sintió mejor Después de eso Habrán sido como Las seis y media ¿No David? Sí Estaba claro Sí Seis y media De la mañana Y nos dormimos Y nos hemos levantado A las ocho Hoy 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 nos levantamos A las ocho Entonces Hoy con la presión Nuevamente Y la Y la ansiedad De que Tenemos que tener Todo listo Este Las maletas Con la ropa Que voy a utilizar Pero aparte De todo eso Lo más importante Que es el maquillaje No olvidarme nada No olvidarme ninguna paleta Ningún pincel Como dice David No olvidarme ningún labial Ay no chicas Aparte de todo Mis cosas De verdad Una locura total Una locura Llegó mi mamá Me ayudó un poquito A mí también David también me ayudó Que ya a última hora Le dije a David Ahí están todas las cosas Porque puse todas las cositas En el hall Que tenemos ahí En la casita Que es como un patiecito Chiquitito Ahí están todas las cosas Y ya mételas Todas en la maleta Les dije Porque ya ahorita Chicas de verdad Con todos estos días Que no hemos dormido bien Nos sentimos Súper súper zombies Así que no sabes Cómo es David Está manejando En este momento Lo único bueno Es que no hay tráfico Sí Lo único bonito Ahorita ¿No? Sí Qué caso Qué felicidad No escucha Que ver Está como si fuese Un seco Como dices Abre el mar Así Dos Sí, es verdad Qué rico Miren, miren Ahorita cómo está A comparación De mi A comparación De mi De mi tráfico Caótico Aquí En la ciudad de Lima Ahorita está Bien chévere A eso Súmenle Los Como se llama Los buses Y todo eso Que hacen un tráfico Terrible Wow Ahorita es una maravilla Manejar así Sí Nos gusta Entonces mis chicas ¿Qué estamos haciendo ahorita? Pues ahorita Ando con el cabello mojado Incluso me metí a bañar Hace un rato Son como les digo Más de las 2 de la mañana Ya Y yendo para el aeropuerto Por acá Estamos por abajo Ajá Y eso es chicas Eso es Supuestamente Mi vuelo sale a las 6 de la mañana Voy a pasar Mira la vida empresa Como está Miren Miren No hay nada No hay nada El carro Casi casi Es todo para nosotros Ahorita Mi vuelo sale a las 6 de la mañana Entonces estoy bien en hora Voy a hacer check Nada más Y también me voy a estar esperando Pues un ratito Hasta que Ya este Entre ¿No? Porque se los juro Que hasta de hambre Estoy muriéndome Estoy muriéndome de hambre De cansancio De sueño Veo doble No sé Como estoy Sentada ahorita mismo Aparte de todo Todavía me llegó el periodo Soy horrible chicas Ni siquiera me he maquillado Porque ni ganas tengo No sé Tú David ¿Cómo te sientes? No sé Pero estoy Imaginándome Si es que está abierto No sé si está abierto Una luchita Una luchita Es un Ahorita van a ver Si es que está ahí Es una hamburguesería Pero bien peruchita ¿No? Bien peruchita Bien criollo Así que bueno chicas Acompáñennos Pues hasta llegar Al aeropuerto El día de hoy ¿No? Mientras les voy a estar Lleando a las calles Que ahorita Si Si da gusto Enseñárselas Miren Cómo está Ahorita Voy a bajar de acá Miren cómo está Está vacío Solo que les enseñe Por aquí Porque la luna En el carro Está un poquito Cochina No sé si es mi otra vida Yo he sido así como Criminóloga ¿Cómo se dice? Que buscan el crimen Ajá Que buscan el crimen Porque a mí me gustan Mucho esas cosas No sé si es mi otra vida No sé si es mi otra vida No, a verdad A mí me gustaba Y ahorita Cuando pasamos por aquí Por la playa Chicas Uy No sé si me Se me ¿Cómo se llama? Mis orejitas Se me cierran Chicas Yo me voy Más o menos Unas Unos cuatro Cinco días Cinco días Y ya Ahorita que me despiden Mi hija Si estoy un poquito triste No porque no la voy a ver A mi bebita Cinco días Pero Sé que va a pasar muy rápido Chamba es chamba Chicas Así que hay que hacer De todo Bueno Ahorita ya vamos volteando aquí Y cuando estemos cerca Ay ¿Sí? Ay, 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 chicas Esta es mi casa Ay, me olvidé de mi dona David El mar se sale hasta el fondo ¿No David? Hasta que diga Hasta acá delante ¿No? Ahí está Ay, que está bien feo Ay, nos paró la policía Ahora A ver Chicas Acá Acá paró la policía ¿No se ha visto con cara de No sé qué? ¿No, David? No, es que La verdad que Nunca me ha parado la policía Se le sube Sincero Sí Y la verdad que Me puse nerviosa Porque yo ahorita dije Pucha madre ¿Será que no nos entienden? Y justo no encontraba mi DNI Sí Y a veces justamente por el DNI Es que te Te pagan Te pagan Te hacen problemas Yo me sentía nerviosa Y te retienen unas horas en la comisaría Sí, pues Me sentía nerviosa por el vuelo Y ya, pucha Pero no es que pasó Supuestamente Yo no uso lentes Para manejar O sea Mi licencia Sí Aparece Con lentes ¿No? Pero siempre los tengo Por si acaso Aquí Mi escondidito En el timón Cualquier cosa Me lo pongo arriba Me lo pongo acá arriba ¿No? Así rapidito Y le digo ¿Y tu lentes? Ah, me lo pongo acá arriba Le digo Para buscar Mi documento Le digo Y ahí quedó Sí Nos paró La primera vez que nos para La policía Qué horrible Escucha No vaya a decir Que por eso Nos retrasemos Y todo eso Pero gracias a Dios Todo eso Sí Pero creo que No se han estado siguiendo O era otro Que estaba No, no Es que Que como No hemos estado avanzando Seguro Ya imagino que es lógica ¿No? Han visto que Hemos estado avanzando Al mismo nivel que ellos A la velocidad Que digan Y ya nos han parado Con las liternas A ver Y a preguntarnos Para dónde vamos Y todo eso Pero felizmente Nosotros somos ciudadanos Ejemplares Y todo lo tenemos En regla Eso está bien Así que nada Lo único Nerviosismo Porque nunca nos ha parado La policía Así ¿No? Es extraño Chicas Bueno Que lo han buscado Este Como se podría decir Este Como Como Cuando buscan La sin razón ¿No? Ajá Porque a veces Te buscan La sin razón ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y te sacan De una otra manera Algo Bueno Sí La verdad que sí Pero a veces Aquí no pasó nada Menos más Menos más Felizmente Sí Menos más Pero es raro Sentí raro Sentí Me puse nerviosa Y no sé No No Soy buena persona Me sentí Me sentí así No sé Extraño Bueno Bueno chicas Ya estamos No tan cerca Más o menos A la mitad del camino Así que cuando nosotros Lleguemos por allá Les sigo grabando Bueno chicas Ya estamos Oh bueno Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Después de un largo recorrido Y una intervención policial Llegamos al aeropuerto Y aquí está un poquito Fríecito O me parece Bueno como lo estábamos pensando Sí estaba abierto La salduchería La lucha Es una de las Sangucherías Que se puede decir Ricas Y también Es criolla Y también se puede decir Que fresca Entre comidas Y bueno Por acá llegó Nuestras papas nativas Nuestro pan Con lomo Y queso Aquí amarillo Y tártara Y por acá Está Jamie Muriéndose de sueño Si me preguntan Cómo me siento En este momento Físicamente Bastante cansada Por unos días Muy agotados Sin embargo Por dentro Me siento muy contenta Feliz Nerviosa Emocionada Porque esto para mí Es uno de los sueños Que tanto 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 Deseaba Y que hace unos años atrás Era completamente Inalcanzable Hoy me voy a México Sí A hacer mi primera Masterclass Y me siento Muy bendecida Demasiado Tanto Gracias.